Hola gente soy ChrisTheKiller y hoy les traigo el unboxing de mi capturadora es la capturadora El Gato Game Capture HD y bueno como ven aquí esta la guia de instalación y la capturadora es muy muy pequeña aquí les voy a enseñar con el tamaño de mi mano comparado esta ven que es muy pequeña y muy fácil de instalar también ahí ven que tienen dos entradas a cada lado y ahora vamos con lo que serían los cables que sería uno para Playstation que es este otro para HDMI que sería para el Xbox que es este otro y finalmente el USB para conectar hacia la compu y también trae un componente un adaptador de componentes que en realidad no se para que sea bueno eso sería todo es muy muy simple la verdad espero que les haya gustado y denle like y suscríbanse porfa y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video